El objetivo principal al crear estos cursos fue el de permitir al estudiante tener un grado de profundización adicional en el idioma, porque los cursos regulares generalmente son muy cortos durante el semestre y alcanzan en su mayoría, no alcanzan a cubrir todos los temas necesarios para que el estudiante alcance cierta competencia. Entonces la institución, el ITM, comprometido con ese desarrollo en cuanto a la segunda lengua, decidió crear un programa alterno y adicional en el cual los estudiantes que tengan cierto promedio se pueden inscribir de forma gratuita y profundizar en el aprendizaje del idioma inglés. Mi iniciativa fue primero porque me gusta el idioma, entonces la universidad dio esa oportunidad y me parece muy interesante la ayuda que pueden darle a los estudiantes para tener una mejor formación a futuro. Posteriormente se extendió a los docentes vinculados y ocasionales de la institución. La iniciativa para comenzar a ser parte de los cursos de inglés ofrecidos por el instituto tiene que ver fundamentalmente con las tareas o las actividades que desarrollo en mi cargo de docente e investigador. Si bien es cierto que a diario nos enfrentamos con el inglés, fundamentalmente con la lectura y escritura de textos o artículos científicos, la interacción en la rutina diaria con otras personas se dificulta un poco. Entonces el enfoque que se le está dando a estos cursos, pues definitivamente nos ayuda muchísimo a alcanzar esta competencia. Bueno, mi desarrollo fue pues bastante porque aparte yo estuve en otra universidad, entonces lo que he aprendido acá me sirvió muchísimo para la otra universidad. Entonces el cambio fue pues mucho porque desde la primera clase todo fue en inglés, hubo un cambio muy brusco en ese sentido. Como docente del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones y docente investigador, yo considero que estos cursos nos pueden dar una competencia absolutamente necesaria para poder proyectarnos y proyectar al instituto. Por esta razón invito a los docentes de la institución a que se tomen el tiempo de analizar esta opción que nos entrega el instituto, de que se decidan realmente a participar de ella, a participar de una manera comprometida, por supuesto, con el fin de alcanzar una competencia que de seguro los impulsará en su carrera profesional.